Dios los bendiga como han estado pues miren aquí estoy en la iglesia y comimos ahorita la palabra de Dios la disfrutamos la alabanza la disfrutamos y miren después de esto aquí estamos celebrando la navidad porque esta semana que viene vamos a celebrar la navidad pero aquí lo hacen con tiempo para toda la iglesia porque no toda la gente va a estar aquí y mejor dicho el siguiente domingo va a haber la celebración en la mañana junto con los de inglés y yo no voy a venir aparte de eso porque yo llevo a trabajar y tengo que descansar así que miren miren aquí que bonito se acomodo aquí todos todos disfrutando estuvo el bufet muy a gusto estuvo todo muy lindo miren ustedes miren miren acá están los hermanos así que todos disfrutando así que por eso estoy viendo para que vean lo que hay acá así que déjenme ver que grabo miren aquí está mi hermano es un anciano de la iglesia pero no nada más de edad sino tiene mucho tiempo en la iglesia en la iglesia tengo como unos cuarenta y ocho años como la ve casi la edad que yo tengo tengo cincuenta imagínese cuando yo tenía dos años de que era cristiano tres años así que ya estamos aquí aquí tenemos un plato ya y ojalá que inviten para que vengan aquí a la iglesia de Chailo donde se puede uno gozar con la palabra que se habla pura palabra que venga de las escrituras de las sagradas escrituras limpias limpias que no venga alterada o de ninguna manera así es un saludo muy especial un saludo de navidad y próspero año nuevo adiós miren acá está otra familia de que de que saludarlos de que de que este miren aquí en los agarrín braganes como han estado dios los bendiga dios mis hermanos ay que bueno que les pareció la fiesta bendecidas muy rico todo agradable compañía principalmente agradeciéndole a dios por un año más como tuvo la comida hermano hoy ya estamos en la lucha eso así que miren 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 que es una bailarina miren me gusta mi papá le soy muy mexicana a ella como es Dios los bendiga gracias pues miren ya estamos en casa y pues la verdad que nos gozamos mucho en la iglesia miren este ayer no pude hacer el video la verdad que el día el mero último día en la tarde ya en la noche me llegaron varios videos y voy a ponerlo ahorita este el primer video Luis Fer 5678 ese me lo mando y quiero que lo vean para que ustedes comenten que les parece así que corre video así que corre video vámonos guasa Dios los bendiga y bueno aquí estoy este viendo uno de mis videos como pueden ver aquí pues pues hablo de jesús y de la biblia siempre vayan a la escuela mijos es que es muy bueno entonces hasta luego chicos que les pareció miren el segundo es de Ulises Rivera quiero que vean este video así que este corre video vamos Dios los bendiga pues miren estamos aquí en el patio de mi casa un poco pequeño pero está muy fresco porque esto ya ha sido muy muy caluroso quería mandarle un saludo a todos ustedes han sido de mucha bendición para mí para este canal y también agradecerle a mi amigo Barto Barto me ha apoyado mucho con el canal él es una bendición y pues quería enseñarles aquí un poco les voy a les voy a subir el dron para que vean ahí nomás para que se dé un quemón y pues solo quería agradecerles por todos los suscriptores y a mi amigo Barto un saludo especial por este proyecto de las camisas que estamos haciendo y pues nada solo me resta decirles guasa caes hasta la próxima este siguiente video es victor sam 21 y este quiero que lo vean así que corre video vamos a ver quien es el mejor de los de todos los videos porque ya son los últimos que estamos viendo así que corre video vámonos vámonos ven por acá no ya nada bueno perdón y bendiciones se pueden sumar al reto oh y este mi amigo Barto también mandó uno pero le dije mira aquí este profesionales no se aceptan mándamelo lo voy a subir pero tú no este calificas para para calificar aparte de eso me llegó un día después y y me lo mandó tarde pero le dije profesionales no no aquí no entran así que puros este que van empezando porque este muchacho ya tiene su trayectoria así que pues vamos a ver a Barto Blo para que vean que bien lo hizo así que corre video miren antes de que corre video les voy a decir algo ese Barto Blo me puso como eso así como la revolución mexicana acá como o muy norteño eh con los bigotes así como de este Álvaro Sermeño no sé si han visto ustedes hay películas mexicanas ya de los 80 salía un Álvaro Sermeño con un bigotote acá así era un matón era un cherry esas películas y así me puso así que quiero que lo vean corre video para que vean como me personalizó Barto Blo así que corre video vámonos what's up guys dios me los bendiga pues me da mucho gusto saludarlos los quiero mucho y pues muchas gracias por el apoyo muchas gracias y pues como como ven amigos tengo un nuevo look si me ven diferente es por eso por el bigote me lo corte diferente ahora y pues también les iba a decir que tengo los lentes quebrados voy a tener que ir a Costco ya estuve buscando por todos lados y no lo encuentro no 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 esta cosa se va a poner buena vamos a ver que hacemos entonces síganme y y vámonos pues bueno amigos antes de irme a la Costco quería mandar un saludo para toda la raza de Colima un saludo para para todos ellos ya que he recibido varios comentarios y me dan mucho amor me dan mucho amor muchas gracias y pues vamos a ir a la Costco como habíamos quedado para comprarme otros lentes y aprovechar que porque que quieren se me perdió el drone no lo encuentro ya lo busqué y no lo encuentro como la ven como la ven entonces vamos a ir a buscar otro drone ya fui a la road no lo encuentro y aprovechando a lo mejor lo puedo encontrar en la Costco y pues pues para no hacer largo el video amigos yo aquí me voy a despedir recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho dale like y toca la campanita para que te lleguen notificaciones y pues no me queda más que decirles what's up guys bye goodbye bye pues así como la ven que les pareció los concursantes la cosa es de que este estoy viendo los videos voy a seleccionar tres ganadores y en el siguiente video les voy a decir quien ganó voy a conectarme con ellos voy a llamarles voy a conectarme este pedirles primero su correo o darle yo mi correo o ellos que me lo den su correo electrónico para que me den su dirección me den sus datos y yo les pueda mandar la playera así que que les pareció espero que les haya este entretenido que les haya gustado la siguiente vez no se esperen para el último porque yo sé que muchos quisieron hacer un video y lo dejaron para el último y al último no lo hicieron así que ya les digo no se dejen para el último lo que pueden hacer hoy espero que les haya gustado el video y voy a ver detenidamente miren voy a ver todos los videos pero yo quisiera darles a todos porque hicieron muy buen trabajo todos y es muy difícil este sacar un ganador y lo bueno lo bueno que yo tengo tres ganadores porque a veces nada más dan un ganador así que de todos voy a seleccionar tres para darles su playera que se ganaron así que me gustaría haberles dado a todos porque hicieron buen trabajo pero pues esta vez nada más son tres así que para la siguiente vez pónganse listos manden sus videos porque pues más probablemente después haga otro concurso para que para regalarles cosas así que Dios me los bendiga los quiero mucho y hasta la próxima lo único que me resta decirles what's up guys bye hasta la próxima bye 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 ¡Suscríbete!